¡Suscríbete al canal! 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 Ahora tratemos de encontrarlo Ojalá que sea ese que vos decís ¿Querés medio adelante? ¿Vos se ubicás? Sí Lo que sí, de acá le tenemos que pegar Vos que tenés mucho Google Gear ¿Sabés qué? ¿Ya lo voy a deprimir o vamos a andar acá con el ROTBOOK? Bueno, vale, medio adelante Yo voy un rato atrás y lo filmo Dale Dale, guarde el carro En el que un día Ah, bueno Ya estamos Unos metros después de vacaciones Vamos Silencio Silencio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.